Bien, vamos a quitar las jambas, para ello vamos a utilizar una espátula. Estas pueden estar adheridas o con clavos o incluso con los dos elementos. Así que, como queremos reutilizarlas, vamos a trabajar de una manera muy, 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 muy fina. Ahí, dando golpecitos una vez que hayáis introducido la espátula y evitando rayar la madera. Y si queréis podéis colocar también un cartoncito debajo. Aquí puede haber cola, silicona, adhesivo de montaje, clavos de cabeza perdida. Vamos a ver. Ahí, un poco más. Aquí tenemos. Si vuestras jambas están muy deterioradas, pues es un buen momento para ir a vuestra tienda de bricolaje, adquirir unas nuevas y colocarlas. Os lo hemos enseñado también a hacer en Bricomanía ese trabajo. Veréis que hay una gran variedad de modelos. O sea que a veces estas cosas, empiezas quitando unas jambas, traes las jambas nuevas, y luego dices, ¿y por qué no cambiamos la puerta? Porque ya que está un poco así, no va a juego con la jamba. Y luego, ¿por qué no pintamos la pared? Y al final nos metemos en un lío muy divertido, pero nos va a quedar a casa, vamos. Perfecta. Pero una cosa suele llevar a otra. Vamos a pintar. Vamos a pintar. ¡Suscríbete!